Camino despacio por él, empedrado observo el mar, su inmensidad y las luces de ciudad, quisiera quedarme un poco más, conversando con las olas que vienen y van, abro los ojos en el puente y suspiro, te miro, me encuentro contigo, sentiré mis alas desplegarse al ver, cómo conecta mi ser, fluye en gran armonía. Desperté donde alguna vez soñé, todo cuadra en su lugar, brillas la sincronía de encontrarte en esta vida. El día del temblor, algo en mí movió emoción creativa, cambió mi perspectiva. Te encuentro en ese bar público, cada momento tiene su encanto único, vas a ser lo mágico, abro mis ojos en el puente y suspiro, te miro, me encuentro contigo. Sentiré mis alas desplegarse al ver, cómo conecta mi ser, fluye en gran armonía. Desperté donde alguna vez soñé, todo cuadra en su lugar, brilla es la sincronía de encontrarte en esta vida. No quiero regresar atrás, a dónde estuve más, a dónde estuve más y al final puedo volverme a enamorar de otra ciudad. que brilla es la sincronía de encontrarte en esta vida. Soy Agustina, canté sincronía recién, pensando que cuando nos volvamos a encontrar, vamos a honrar más el momento. Y ahora queda encontrarse con uno mismo, seguir encontrándose con uno mismo, no dejen de hacerlo a través del arte. Les mando un abrazo fuerte, abrazo, amor y paciencia.